Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Yo sé bien lo que has vivido, sé también lo que has vivido, sé también lo que has vivido. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has vivido, sé también lo que has vivido, sé también lo que has vivido. Yo sé bien lo que has vivido, sé también lo que has vivido. La pasión que acabamos de escuchar, la narración, nos sitúa también en todo ese acontecimiento que se vivió en aquel momento, pero que se conmemora y que continuamos viviéndolo nosotros ahora. Estos días, después de una preparación larga como ha sido la cuaresma, somos invitados más que a mirar, a contemplar. La diferencia es grande, el espectador mira, pero el creyente contempla. Contemplar quiere decir que el acontecimiento, lo que se nos ha narrado, lo que sucedió, lo que se hace presente en la liturgia, pues entra en tu interior, abre puertas, te habla el corazón, te va transformando, nos hace más de Dios, más de Cristo, más cristianos. Contemplar es abrir puertas al misterio que celebramos. Y hoy, como diría San Ignacio de Loyola, la divinidad se esconde. Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, pero el Viernes Santo, la divinidad se esconde. Y Jesús asume del todo, hasta las últimas consecuencias, la condición humana. Y además, en una situación extrema, hasta la muerte en la cruz. Alguien podría decir, hay muchas personas que sufren mucho o que son torturadas, es verdad, pero el que muere en la cruz es el Hijo de Dios. Y por eso, porque el Hijo de Dios es el que vive la pasión y muere en la cruz, todas las pasiones de este mundo pueden encontrar acompañamiento y pueden llenarse de la presencia de Aquel que ha sufrido por nosotros y ha muerto en la cruz por nosotros. La muerte siempre es algo horrible, todos queremos vivir, y Dios es amigo de la vida. Y sin embargo, Jesús termina su camino en este fracaso desde el punto de vista humano. Todas las expectativas parece que se han quedado aparte y al final Jesús es señalado, condenado, es muerto en la cruz, es crucificado. Esto también viene a representar nuestra vida, que a veces ponemos expectativas, a veces bastante altas, y después la misma realidad nos va haciendo tocar tierra, como ese gesto de la postración con el que hemos comenzado hoy la celebración. significa precisamente, pues lo que estos días estamos viendo, que uno tiene que vivir con humildad, porque en cualquier momento aparecen situaciones difíciles, complicadas, que nos hacen tocar tierra. Bueno, pues Jesús termina en la cruz, y hoy la cruz se levanta como el árbol que nos trae la vida. La muerte, como he dicho, siempre es algo horrible, cuando es la muerte de un niño, cuando es la muerte de un inocente, pues nos revelamos con más fuerza, y por qué, y nos hacemos muchas preguntas, y nos cuesta convivir con el misterio, y nos gustaría que Dios solucionara todo. Y dentro de este misterio de la fe sabemos que Cristo no ha venido a quitar el sufrimiento, ha venido a compartirlo, a acompañarlo, a llenarlo de su presencia. Pero sí que es verdad que hay una puerta abierta, y esa puerta abierta es la que vamos a celebrar en el último día del trigo pascual, es decir, la resurrección del Señor. ¿Cómo va a dejar Dios enterrado el amor? ¿Cómo va a abandonarnos a nosotros Dios, que es amigo de la vida? Por eso, en las circunstancias y momentos difíciles que podamos atravesar, en cualquier edad de nuestra vida, no dejemos de mirar a Cristo, y más que mirarlo, contemplarlo, y contemplándolo, dejemos que entre en nuestro interior, y que lo podamos sentir como compañero de camino. Bien, pues que esta sea la invitación también para vivir este Viernes Santo, el de nuestro momento, nuestra vida, nuestra edad, nuestras circunstancias. La liturgia, aunque muchas cosas, digamos, es lo mismo, pero la liturgia siempre es diferente, porque nosotros también somos diferentes, en el sentido de que nuestra vida va avanzando, y ojalá que sea avanzar al encuentro pleno con el Señor. Se levanta la cruz en este Viernes Santo, para que todos podamos mirarla, contemplarla, y dejar que este misterio del Dios con nosotros, el Dios que nos quiere tanto, que muere por nosotros, en Jesús, pues también nos toque la fibra más íntima de nuestro corazón. Y en la escuela de la cruz, aprendamos a vivir como cristianos. Hay un momento, en la carta a los hebreos, que dice que Jesús, sufriendo, aprendió a obedecer. Esto no significa, como algunas veces se ha malinterpretado, de que un cristiano debe ser aquel que busque pasarlo mal, o que busque el dolor. No, un cristiano es aquel que da la cara, y dando la cara se va a encontrar con situaciones dolorosas, difíciles, con sufrimiento. Ese es el sentido que tiene. Y como Jesús no se apartó de su camino, de fidelidad al Padre, pues lo pasó mal, se quedó solo, le negaron, lo traicionaron, se burlaron, lo abofetearon, como hemos escuchado hace un momento, lo crucificaron. Ese aparente fracaso, ese esconderse la divinidad de Jesús, nos acompaña en nuestra humanidad. Pero también nos invita a que no dejemos, como María, al pie de la cruz, de estar cerca de Jesús, porque Él será presente también para mostrarnos esa vida nueva, que es la del resucitado. Que la cruz de hoy acompañe también a tantas personas, tantas situaciones, algunos también, probablemente que estáis aquí, situaciones difíciles que se están viviendo, personales, de enfermedad, problemas de relación, en las familias, todo aquello que a veces decimos, ¿qué cruz me ha tocado? A veces las cruces nos vienen de fuera, a veces las sacamos desde dentro, y a nosotros mismos creamos determinados problemas. Pues en todo el Señor quiere acompañarnos, quiere ayudarnos, quiere ser buen pastor, compañero de camino. ¡Gracias! 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 La salvación del mundo ¡Ven a adorarnos! Cuánto he esperado este momento ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo Dramática imagen verte a ti, Jesús apresado, torturado, condenado y muerto en el suplicio de la cruz Una cruz que se alza para que la contemplemos y la hagamos nuestra Esas manos que tantas veces acariciaron niños Curaron enfermos Consolaron a los abatidos Levantaron a los postrados Esas manos que fueron caricia y bendición de Dios para todos Están clavadas en la cruz ¿Qué hemos hecho? Esos pies que recorrieron tantos lugares para llevar la buena noticia del reino de Dios Ahora están clavados en la cruz ¿Qué hemos hecho? ¡Gracias! 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 Se nos hizo la señal de la cruz en la frente cuando fuimos recibidos por la iglesia para ser bautizados La señal de la cruz acompaña todas nuestras celebraciones Y esa cruz de soledad y de sufrimiento ha ido apareciendo de muchas maneras en la vida de las personas, de las familias, de los pueblos La cruz, en cuanto a dificultad y sufrimiento, la estamos viviendo en estos días donde muchas personas enferman por el coronavirus Algunas mueren y todos nos sentimos amenazados También urgidos a poner lo mejor de nosotros mismos Estando atentos y cercanos a cuantos necesiten consuelo y ayuda ¡Gracias! 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 En la cruz pronunciaste siete palabras En una de ellas nos dice María, tu madre, como madre nuestra A ella la hemos visto acompañándote desde tu nacimiento hasta el pie de la cruz Ella nos ayuda a seguirte, a ella nos encomendamos y de ella aprendemos a mantenernos fieles a la fe que hemos recibido Mare de Debo al peu de la creu, tu madre y nuestra madre, porque así tú lo quisiste ¡Gracias! 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 También desde la cruz gritaste tu queja al Padre Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grito de llanto, de dolor Pero también de confianza y de abandono en las manos del Padre Hoy queremos unir a tu pasión y muerte tantas situaciones de dolor que sobrepasan las fuerzas de quienes tienen que soportarlas Que puedan mirarte a ti, que en la cruz te has hecho compañero de camino de todos los crucificados de este mundo para que puedan encontrar consuelo en su tribulación ¡Gracias! Hoy, contemplándote crucificado, comprobamos que eres el pastor que cuida y da la vida por las ovejas. Sabemos que estás a nuestro lado cuando tenemos que atravesar noches oscuras y valles cenebrosos. Por eso podemos decir al contemplarte en la cruz, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu callado me sosiegan. Miremos el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Salimos en silencio.